Un joven de 15 años se enfrenta a cargos por apuñalar a su padre más de 6 veces. El incidente ocurrió en Longmont y según las autoridades, el joven se enfureció luego que sus padres le prohibieran utilizar el teléfono celular porque se rehusó a sacar la basura. El adolescente aparentemente intentaba cuchillar las llantas del auto de su padre, pero como este trató de detenerlo, arremetió contra él apuñalándolo en la espalda 6 veces. El padre sobrevivió al ataque y ahora el menor enfrenta cargos de asalto en primer grado y un delito por amenaza, entre otros cargos.